Luis Sardinia Salgado, director de protección civil del Ayuntamiento de Jalapa, informó que la dirección a su cargo realiza recorridos para supervisar que aforos no superen el 75% en centros comerciales y oficinas, esto ante el semáforo amarillo en el que se encuentra la capital del estado y evitar contagios de COVID-19. Estamos en el protocolo amarillo, reitero, vamos a hacer inspecciones a todos los centros comerciales y todo, tenemos que tener al 75%, hay que cubrir ahorita vengo de unos operativos donde le estoy diciendo a los propietarios y a servidores públicos en las áreas donde fui, que hay que tratar de que la gente esté menos en oficinas, sobre todo cerradas, que permanezcan en la bancada, ahorita hay un bonito sol a pesar de que hay un poco de fresco, cuidar a los electos y a los niños. En entrevista, el funcionario del Ayuntamiento Capitalino señaló que la instrucción del alcalde Ricardo Agüet es dar certeza a la población, por lo que se procedió a la aplicación de los protocolos de la alerta gris por el paso del Frente Frío número 21, que no causó afectación alguna al municipio. Como instancia municipal, que es la célula básica, nosotros tenemos que atender bien la instrucción del presidente, pero este era un aviso y recomendaciones preventivas. Nosotros con nuestro equipo de trabajo científicos y técnicos vimos que este pronóstico podía cambiar, ¿por qué? Porque lo conocemos, nos hemos capacitado y ante ese alertamiento, bueno, se hace lo debido porque son los protocolos. Pero sí, hay que minimizar un poco a veces la situación porque hay que dar avisos y recomendaciones de prevención. Afortunadamente, no tenemos ningún daño que lamentar. Asimismo, reiteró el exhorto a la población de utilizar el cubrebocas, guardar la sana distancia y evitar lugares aglomerados de personas para evitar contagios de COVID-19. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias.